La Cámara de Industriales Metalúrgicos de la Ciudad de Esperanza está organizando el segundo certamen nacional de innovación energética. Si sos alumno de escuela técnica, seguramente esto te va a interesar y vas a presentar tu proyecto para participar de este gran certamen. A continuación, a través de este video, conocemos todos los detalles. Si sos alumno del último año de secundaria de cualquier escuela del país, ya podés inscribirte para participar de la segunda edición del certamen nacional de innovación eficiencia energética. Podés presentar proyectos de energías renovables como energía solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa, arquitectura bioclimática o cualquier proyecto que genere eficiencia energética. Inscribite y encontrá las bases y condiciones en certamen.cime.org.ar Tenés tiempo hasta el 27 de octubre para presentar tu proyecto. Participá y sé parte de esta gran oportunidad.